...plano internacional porque las protestas no cesan y no cesaron durante el aniversario de la muerte de Hugo Chávez. Mientras tanto, su presidente Nicolás Maduro rompió relaciones con Panamá. ¿Por qué? Lo sabrán en el siguiente informe. A ver. Concha le vale la revolución más... A ver si es tan dulce como Maduro. Más o menos. No es tan dulce, ¿ah? No es tan... ...brutando el chocolate venezolano, pero en tanto tenemos otras informaciones para compartir con ustedes porque una menor de 13 años ha confesado que su padre la venía ultrajando desde hace 6, más o menos. El agresor sería trabajador de una prestigiosa revista política. Aquí los detalles.